La EUC de Costa Ballena ha hecho entrega a Rolucan, la asociación de rota lucha contra el cáncer, de un donativo fruto de la cuarta carrera nocturna Costa Ballena que se celebró el pasado 11 de agosto en el complejo urbanístico. El vicepresidente de la entidad Miguel Córdoba acudió a la sede de esta asociación roteña para hacer entrega a sus representantes de la citada aportación. El compromiso que teníamos de dar un euro por cada inscripción de la carrera, eso es lo que hemos venido a decir hoy en este acto, esta labor tan incominable que hace Rolucan, nosotros queríamos colaborar con ellos. Nosotros cada año cuando hacemos la carrera el compromiso, además nos lo sugirió el Ayuntamiento, nos pareció una idea estupenda, siempre aportar un euro de cada inscripción a alguna asociación o algún colectivo que lo necesitara aquí en rota y nos pareció una idea extraordinaria, entonces desde siempre esta es la cuarta edición, pues lo hemos estado haciendo. No ha sido la única aportación a raíz de la carrera nocturna porque Francisco Armario, delegado de MAFRE en rota, conocedor de la intención de la EUC, quiso aportar igualmente, a título personal, una colaboración similar. A través de la EUC de Costa Ballena, pues como nosotros colaboramos con ellos, estamos con ellos el día a día, pues me llega la noticia de que ellos van a colaborar con Rolucan y claro, pues yo lógicamente no puedo ser menos para una causa como es Rolucan, pues aporto mi granito, mi pequeño granito de arena a esta causa y todo lo que sea tema de colaborar con benéfico como es Rolucan, pues aquí estamos. Las representantes de Rolucan, su tesorera Patro Peña y la secretaria Loles Martínez mostraron su agradecimiento por esta donación doble que siempre es bien acogida. No es hoy cuando la acogemos, la acogemos desde el momento en que se pone la EUC, se pone en contacto con nosotros y bueno, como acogemos cualquier tipo de colaboración que nos llegue, sea más grande o más pequeña. En este caso eso es que se acuerden de nosotros para la carrera que van a organizar, pues para nosotros que supone pues, te digo, cada una es una alegría inmensa porque por el destino después que le damos a ellos. En este caso no solamente es la EUC la que se acuerda en la carrera de Rolucan y de destinarlo. Bueno, como ha contado él a través de una compañera que dice, oye, ¿y Rolucan por qué no? Pues perfecto. Pero es que encima Paco Armario, que lleva los seguros de la carrera, pues dice, bueno, como es para Rolucan, pues yo voy a hacer otra aportación que era un euro por cada uno de los inscritos, el que se inscribiera. Entonces, bueno, pues es que no sé que te vengan las colaboraciones de la manera que te vienen, pues imagínate la alegría que se pone para nosotros, ¿no? El saber que la gente piensa en nosotros, se acuerda de nosotros y se acuerda sobre todo del destino que le damos a ese dinero, que es lo más importante. ¿Por qué cuál es el destino? El destino es cualquier persona que tenga cualquier tipo de cáncer y los familiares, el entorno también, porque nosotros no solamente atendemos, ¿verdad? A ver, hay servicios especiales como, por ejemplo, oficio, que evidentemente es la persona que tiene el cáncer, pero la psicóloga, incluso nutricionista y otro tipo de servicio es para todo el entorno. Aparte, toda la gente que compone, el asociado de la asociación, que llevando tu carnet, tú te beneficias de esos servicios, de esos descuentos, ¿no? O sea que te digo que hay algunos servicios que son específicos para esa persona, pero nosotros también intentamos cubrir el entorno familiar. Y el servicio, como bien dice mi compañera, damos de psicología, fisioterapeuta y todo lo demás. Siempre el dinero que recaudamos, como veis, que estamos con la carrera y todo lo demás, ese dinero damos una cantidad a la investigación y siempre es algo que tenemos que comprar para la asociación, por la sala de fisio, que siempre necesitamos algo de maquinaria o una máquina que esté un poco averiada. Después el fisio, que es un dinero que se lleva. Entonces, esta nos cubre tanto las donaciones como la carrera, nos viene muy bien para todo lo que nosotros hacemos. Rolucan trabaja desde 2006 en Rota a favor de los enfermos de cáncer. El próximo 22 de octubre celebrarán su sexta carrera y marcha solidaria contra el cáncer de mamá, que tiene por objetivo recaudar fondos para continuar con su labor.